Más de 25 pueblos de la provincia de Toledo estarán presentes en la Feria Artesanal San Mateo, una muestra que nace con la intención de dar promoción a los productos de la tierra. Siempre damos prioridad a la comarca y ocupamos espacio primero local o provincial y luego ya ampliamos el ámbito. Siempre es mucho más la promoción del producto que nosotros perseguimos, un poco la promoción de los productos que tenemos más cercanos y que tenemos que ayudar principalmente para que se difundan y se puedan adquirir. La muestra se ubicará en el Paseo de los Arqueros. En este escenario, profesionales de los diferentes sectores como son alfarería, cristal, madera, forja o cuero pondrán a la venta sus productos realizando talleres en vivo. En total serán unos 40 artesanos los que se darán cita en la muestra organizada por el Ayuntamiento Talaverano a través de su Concejalía de Comercio y Mercado. Tenemos que aprovechar el paso del público y buscar convertirlo a lo que se está haciendo en todos sitios, a lo mejor con el tipo de mercados medievales o de otra temática. Nosotros hacemos esta feria, pero profesional, en la calle, aprovechándola del paso del público. Asimismo, la feria también cuenta con la presencia del sector agroalimentario de toda la comarca. Esta feria artesanal pretende convertirse en un importante reclamo para el numeroso público que visita las ferias de San Mateo.